Por estos días estuvimos hablando de la Selección Colombia del 94 y la selección que tenemos ahora. ¿Cómo ves la cosa allí? Porque es que ustedes marcaron historia para nosotros, pero ¿qué de especial le ves a la selección que tenemos ahora? Mira Karina, yo creo que por ese tiempo, por la cuestión de la pandemia y demás, se volvió viral esa comparación. Y de hecho no me choca, porque lógicamente estamos hablando del mismo fútbol, del mismo Colombia, del mismo talento, porque las dos selecciones somos talentosas. Las diferencias, digamos, en cuanto a eso, el equipo nuestro era un equipo criollo 100%, donde quizás el único jugador que jugaba por fuera era el Pío Valderrama, quien jugaba en Francia. De resto, todos jugábamos en la Liga Colombiana. Y eso, en cuanto a enfrentarlo a esta selección, era una gran desventaja, porque nosotros no conocíamos, digamos, a los equipos rivales, por lo menos a los europeos. No sabíamos cómo jugaban ellos. Nosotros, afortunadamente, tuvimos un tiempo, viajamos un mes a Europa antes del Mundial para aclimatarnos, para conocer cómo era la cultura, cómo se jugaba en Europa. Y eso nos ayudó muchísimo después cuando jugamos a ese Mundial del 90. En cambio, los muchachos de hoy en día, pues, ellos viven en Europa, conviven en Europa, conviven con estos jugadores que ellos enfrentan en los Mundiales. Entonces, en cuanto a eso, pues, ellos tienen una gran ventaja en nosotros. Digamos, en eso es que, digamos, yo le criticaría a los muchachos de hoy en día, que ellos, estando a la par de estos muchachos europeos, ellos tendrían que hacer un poco más. Ellos tendrían que poner un poco más, porque tienen el conocimiento, trabajan con ellos, los conocen perfectamente, tienen el fútbol colombiano en las venas. O sea, de hecho, por eso se fueron para allá, porque son muy buenos, son cracks. Entonces, ellos, a diferencia de nosotros, tendrían esa gran diferencia. Nosotros, en cambio, teníamos, de pronto, más hambre, por la misma situación que vivíamos, nos queríamos ir a jugar a Europa, teníamos más compromiso, éramos más líderes, y todo este tipo de situaciones nos hizo, digamos, más grandes a la hora de enfrentar selecciones como la alemana, como la yugoslava, que eran selecciones muy fuertes, muy poderosas, y ese tipo de adversidades que teníamos nos hizo sacar ese liderazgo a flote y poder llegar hasta donde llegamos. Mi querido Luis Carlos, una pregunta, Iván Garrido, ¿cómo estás? Bueno, somos vecinos, pues. ¿Qué más, Iván Cho? Una pregunta, ¿lo que más recuerdas de tu paso por la Selección Colombia? Una anécdota que tú dices, esto es una de las cosas que más me llevo en mi corazón de la Selección Colombia. Bueno, realmente, son muchas las cosas, son muchos los recuerdos, porque fíjate que fueron dos eliminatorias, fueron dos mundiales, 90, 94, fueron más o menos ocho años con Selección Colombia, y realmente pasaron muchas cosas, muchísimas. De pronto, digamos, la Selección del 90, nos pasó algo, digamos, en la cancha, que nos hizo como espabilarnos, nos hizo salir a flote. Ese equipo alemán nos estaba jugando en el primer tiempo a su antojo, nos tocaba la pelota para un lado, nos tocaba para otro, y de pronto el viva, el derrama, se enojó, se emberra. Y el mono le dice a Leonel, le eche, ¿y qué? ¿Vas a dejar que nos bailes? Y Leonel me mira como que, ¿de qué está hablando? Y a la siguiente, Leonel fue con todo, y se le tiró un planchazo a los armáticos, a la altura de la cintura. Y viene el mono y le dice, eso era lo que yo quería, hermano, eso era lo que yo quería ver. Y mejor dicho, y eso fue, eso fue un punto de partida en el cual nosotros empezamos a jugar. Ahí el mono, o sea, empezó el hombre, cogió su pelota, como siempre la cogía, y empezó a distribuirla con el bendito, con Rincón. Y yo creo que, esa es una de las anécdotas que yo recuerdo muchísimo, porque esa forma del mono chuzarnos a nosotros, a los defensas, a los volantes de marca, que eran Leonel y era el Barrabás Gómez, eso hacía de que nosotros pusiéramos un poco más, para que él después, con su talento y con todo lo que él sabía, pues, él hiciera, él hacía el resto. Luis Carlos, te habla Mateo Guiedos, una pregunta. Interesante lo que dijiste eso, lo que dijiste de los jugadores de ahora que juegan en Europa, pero no crees que también eso podría ser una espada de doble, una arma de doble fila. De doble filo. Porque, de doble filo, perdón, que ellos conocen el contrario, pero también el contrario los conocen a ellos. Mira, Mateo, con las buenas tardes, sí, está bien, o sea, se conoce, pero lo que te quiero decir es que, o sea, no hay ventaja, no hay desventaja, o sea, ellos están mano a mano. La ventaja o desventaja puede estar, digamos, en la técnica individual que todos y cada uno tengan. Está la ventaja o desventaja en las ganas, en la disposición, en el liderazgo que maneje. O sea, es ahí donde yo me voy, donde estos muchachos, ellos no tienen ninguna desventaja contra los europeos. Entonces, tendrían que poner un poco más para que de esa forma pudiéramos nosotros alcanzar algún título o alcanzar una figuración más alta porque calidad técnica la tienen todos estos muchachos. O sea, el futbolista colombiano toda su vida ha sido un jugador muy técnico, ha sido un jugador muy apetecido, inclusive por los mismos argentinos, por los brasileros que hablan maravillas de nosotros los colombianos. Simplemente que yo creo que a veces a nosotros los colombianos nos hace falta convencernos de que realmente somos tan buenos como los brasileños y como los argentinos, que eso es lo que ellos hacen. Ellos son buenos y se lo creen. De esa forma, ellos salen a la cancha con ese ímpetu, con ese orgullo, pero no un orgullo de agrandado, es un orgullo de, ok, yo puedo jugar, yo lo puedo hacer, si estos manes son buenos, nosotros también somos buenos y si me hacen un gol, yo voy por dos. Entonces, a ese tipo de orgullo que yo me refiero. Tampoco es un orgullo delirante, es basado en algo y yo creo que tienes razón que nosotros tenemos suficiente, especialmente después de esa época, de esa generación tuya. Tenemos historia ahora, tenemos, y no solo en el fútbol, nos falta estima en muchas cosas también. Quiero saber si en algún momento un jugador de la selección te ha contactado a ti, te ha hecho una pregunta, un Jason Murillo, un Christian Zapata, un defensor central de nuestra selección actual que te ha llamado, que te ha preguntado sobre tus experiencias. Bueno, realmente interesante, interesante la pregunta, es muy interesante. Y te respondo con el corazón en la mano, me encantaría, me encantaría que alguno de ellos, sobre todo de los más nuevos, aún que esté jugando en Europa, lo pudiera hacer. Fíjate que uno de los trabajos que yo hago acá es trabajo personalizado. Acá, los chicos del área realmente tienen una gran ventaja conmigo acá. les hago trabajo personalizado todo el tiempo, no solamente de defensa, les hago trabajo personalizado de ataque. Tengo todas las herramientas, tengo toda la experiencia y me encantaría que alguno de ellos pudiera tomarse, digamos, esa libertad o tener esa valentía y poder decir, ve, ya vemos al viejo. a ver qué pasa, a ver qué nos sugiere, a ver qué nos regala. Me encantaría. Así que, yo creo que falta. Creo que, mira, de todas las preguntas que me han hecho, no solamente hoy, sino todos los periodistas en esta pandemia, creo que ha sido una pregunta, digamos, solitaria, en la cual es real y que eso pudiera ser, pero más sin embargo, ninguno lo ha hecho. No lo es, así es. Y yo de verdad creo que falta esa conexión entre tu generación y la actual.